Bienvenidos una vez más a Revista Turca, el canal líder en noticias y entretenimiento sobre las estrellas turcas más destacadas. Antes de sumergirse en los detalles de esta emocionante primicia, queremos agradecer a todos nuestros fieles seguidores por su constante apoyo. Gracias a ustedes hemos logrado consolidarnos como una fuente confiable y actualizada en el mundo del espectáculo turco. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias exclusivas. En el día de hoy, tenemos una noticia que seguramente hará latir más rápido el corazón de todos los fanáticos de la pareja conformada por Kerem Bursin y Anne Dercel. Estos talentosos actores turcos, que han cautivado a millones de espectadores con su química en pantalla, han dado un paso más allá en su relación fuera de los sets de filmación. Recientemente Kerem Bursin sorprendió a todos sus seguidores al compartir un mensaje romántico dedicado a su CEO estrella y, según los rumores, ahora pareja sentimental, Anne Dercel. En su publicación, el apuesto actor expresó su amor y admiración por la bella Anne de una manera que derritió los corazones de todos los presentes. Aunque los detalles exactos del mensaje permanecen en privado, fuentes cercanas a la pareja han revelado que Kerem expresó su profundo cariño y gratitud por tener a Anne en su vida. Además dejó entrever que su relación va más allá de una simple amistad y que ambos han encontrado en el otro a su alma gemela. Según los informes, Kerem habría descrito a Anne como la mujer más hermosa, talentosa y compasiva que he conocido. También habría expresado su deseo de caminar juntos por el sendero de la vida, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando los éxitos que vengan. Esta noticia ha desatado una ola de emoción entre los fanáticos de la pareja, quienes llevan tiempo especulando sobre la naturaleza de su relación. Muchos han manifestado su felicidad al ver que sus ídolos han logrado encontrar el amor en medio del éxito profesional que han cosechado juntos. En las redes sociales, los comentarios de apoyo y felicitaciones no se han hecho esperar. Algunos fanáticos han compartido capturas de pantalla del emotivo mensaje de Kerem, mientras que otros han creado montajes y ediciones especiales para celebrar esta inesperada pero muy esperada unión. Sin embargo, también hay quienes expresan preocupación por el impacto que esta revelación podría tener en sus carreras. Algunos temen que su relación sentimental pueda afectar la dinámica en pantalla y la química que tanto ha cautivado a los espectadores. Estas inquietudes no son del todo infundadas, ya que en el pasado hemos visto como algunas parejas de actores han tenido dificultades para mantener su profesionalismo una vez que su relación personal se ha vuelto pública. No obstante, Kerem y Ande son profesionales consumados y han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría de los fanáticos se muestran optimistas y confían en que Kerem y Ande serán capaces de mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Después de todo, son actores talentosos y dedicados que han logrado cautivar a audiencias en todo el mundo. Mientras tanto, los rumores sobre una posible boda o planes de formar una familia siguen circulando, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado o negado estas especulaciones. Algunos medios incluso han llegado a especular sobre posibles fechas y lugares para la ceremonia nupcial, pero hasta el momento, todo sigue siendo pura especulación. Lo que sí sabemos es que Kerem y Ande han encontrado en el otro a un compañero de vida y que su amor trasciende las fronteras del set de filmación. Su conexión y complicidad son evidentes para cualquiera que los haya visto juntos, ya sea en entrevistas, eventos públicos o incluso en sus propias publicaciones en redes sociales. Además, ambos actores han demostrado ser personas comprometidas con causas sociales y humanitarias, lo que sin duda es un factor adicional que los une. Kerem ha sido un firme defensor de los derechos de los animales, mientras que Ande ha utilizado su plataforma para concientizar sobre temas como la educación y la igualdad de género. En Revista Turca nos unimos a la felicidad de esta pareja y les deseamos lo mejor en su camino juntos. Estamos seguros de que su amor y complicidad seguirán cautivando a millones de espectadores en todo el mundo y esperamos que puedan servir de inspiración para aquellos que aún buscan encontrar a su alma gemela. Gracias por acompañarnos en esta emocionante noticia. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus reacciones sobre este inesperado giro en la vida de Kerem Bursin y Anne Dercel. ¿Creen que esta relación durará? ¿Esperan verlos juntos en futuros proyectos? ¿O temen que su romance pueda afectar su química en pantalla? Déjenos saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. También no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de esta talentosa pareja. Ayúdennos a difundir esta noticia emocionante. Desde Revista Turca les agradecemos una vez más por su apoyo incondicional. Manténganse atentos a nuestro canal para más noticias exclusivas y contenido emocionante sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima, amigos.